Bienvenidos a un nuevo vídeo de RutaCervecera.com, un nuevo vídeo de esta serie que estamos haciendo acerca de distintos estilos, tipos de levadura y también como en este vídeo vamos a revisar en realidad, vamos a comentar acerca de las Kettle Sour, que en realidad es una técnica de elaboración de cerveza que se utiliza para algunos estilos específicos, pero que también se ha transformado, bueno, gracias a su alta tomabilidad, a todo esto que se puede realizar con esta cerveza Kettle Sour, que es básicamente agregarle, por ejemplo, fruta, agregarle especies y todo ese tipo de experimentación. Entonces, ¿cuál es la técnica Kettle Sour? Acá hay que aclarar de inmediato de que las cervezas Kettle Sour se pueden dividir, quizás en dos grandes grupos, ¿cierto? Quizás tenemos esta cerveza que se llama Kettle Sour, que básicamente se producen en muy poco tiempo, que es una técnica de elaboración de cerveza y que permite tener cerveza Kettle Sour, pero que se diferencian bastante de las entre comillas Kettle Sour de verdad, que pueden tardar meses o incluso años en desarrollarse. Pero siguen siendo las Kettle Sour se consideran igualmente cerveza Sour. Y donde la técnica es bastante simple, básicamente, después de la maceración, en vez de continuar con la cocción del mosto, que es donde se agrega el lúpulo y luego la fermentación, hay un paso adicional previo, donde básicamente se deja que el mosto, entre comillas, se acidifique. Son Sour porque se les baja entonces el pH. Y eso se logra entonces con ácido láctico o con algún tipo de bacteria que puede ser, por ejemplo, lactobacillus o pueden ser también ambas cosas. Entonces, básicamente lo que se hace es, el mosto entonces, en vez de al tiro pasar a la cocción del mosto, se le agrega entonces al mosto, se le agrega entonces lactobacillus. Lactobacillus es lo mismo que uno encuentra, por ejemplo, en un yogurt. Y se deja entonces el mosto ahí entre uno y dos días, para que esta bacteria haga su trabajo y empiece entonces a acidificar y bajar el pH entonces del mosto. Y luego de eso, generalmente el pH va a bajar, digamos, no sé, me parece que trae 3,5. Es como el estándar para bajarlo, digamos, para hacer una queda del Sour. Y luego de eso entonces se continúa con el proceso normal que es la cocción. ¿Por qué se llama Ketel Sour? Porque Ketel en inglés se le llama a los estanques, estanques de acero, ¿cierto? Para elaborar cerveza y una Sour de verdad, generalmente se utiliza en barricas. Entonces, de ahí salió el nombre Ketel Sour. Entonces Ketel Sour significa que fue una Sour hecha entonces, entre comillas, no en barricas, sino que en un estanque. Y fueron, no sé, dos días extra, ¿cierto? Que se utilizaron para agregarle, digamos, este lactobacillus. Y luego de eso, entonces, se obtiene esta cerveza bastante ácida, ¿cierto? Ácida, pero por el lado más refrescante, por el lado chispeante, ¿cierto? Y que se utiliza como cerveza base para distintos estilos. Por ejemplo, se utiliza para la cerveza Berliner Weisse, que son cervezas de trigo de Alemania, ahora sí, del norte de Alemania. También se utiliza para la cerveza Gossé, o Gossá. Y muchos otros estilos más, por ejemplo, la Katerina Sour, también, que en realidad es una versión brasileña, digamos, de la Berliner Weisse, que también nosotros ya hemos probado aquí, Katerina Sour. Entonces, la gracia del estilo es que con esta técnica, entonces, se producen estas cervezas Sour, que son muy fáciles de tomar y por lo tanto se le pueden agregar, por ejemplo, fruta, especies, etcétera, etcétera, y hacer entonces que sea una cerveza muy refrescante, muy de verano, y generalmente son cervezas que tienen poca graduación alcohólica. Entonces, acá ya tengo los implementos, los implementos clásicos para estos videos que nosotros hacemos aquí en Ruta Cervecera. Y voy a pasar entonces a presentar la cerveza que vamos a probar acá. La primera de que tenemos es la... una que ya hemos mencionado, aquí en... yo hice un unboxing de esta cerveza, es la crambuesa de cervecería Muster. Esta cerveza dice Sour Ale, se presenta como Sour Ale con frambuesa, y de hecho ahí viene el nombre, y pueden ver que tiene 5,5 grados de alcohol. Es decir, esta es una, entre comillas, Ketel Sour clásica, con una sola fruta, que vendría siendo la frambuesa. Por lo tanto, cuando lo probemos, deberíamos sentirle entonces este perfil láctico, balanceado entonces con... láctico y probablemente bastante seco también, balanceado entonces con la fruta. La siguiente cerveza que vamos a probar acá es... un estilo... es una cerveza, bueno, se llama La Gloria, también de una cervecería chilena, igual que Muster. Y esta cerveza es una... también Ketel Sour, pero del estilo Gossé, o Gossá. Gossá se pronuncia el estilo, ahí dice Alameda Beer Company. Entonces, esta es una cerveza de 4 grados de alcohol, y es una Gossá, con limón de pica, sal de jahuil y tequila. Y esto sí que es un estilo Gossá, es un estilo histórico, de hecho, yo tengo aquí la guía PJCP, y vamos a leer brevemente acerca del estilo, cuando lo probemos en la cerveza. Y la última cerveza que tenemos acá es una cerveza Sour también, que no estoy yo 100% seguro que sea una Ketel Sour, pero lo vamos a averiguar acá cuando la probemos. Y es una cerveza de granizo, que se llama Jardín Fractal. Acá, bueno, lo único que dice es que es una cerveza Sour, anijada en barrica, y que tiene fruta. Entonces, si no menciona generalmente, bueno, la cerveza anijada en barrica, Sour, son esta otra categoría, ¿cierto?, de cerveza Sour, que generalmente se fermentan con levadura salvaje, puede ser, por ejemplo, al aire, ¿cierto?, son tanques especiales para fermentar de manera, entre comillas, espontánea, o levadura salvaje, o también pueden inocularle, por ejemplo, diferentes tipos de bacterias al mosto, ¿cierto?, al momento de hacerla después la fermentación. Así que, bueno, puede ser un misterio, puede que no sea una Ketel Sour, pero cuando la probemos, vamos a saber al tiro de qué se trata. Puede ser, a lo mejor, una cerveza base original Ketel Sour, que además se le agregaron más bacterias, y después se le agregaron fruta al momento de anijarla, por ejemplo, en la barrica, ¿cierto? Pero, va a ser interesante entonces probarla. Podemos ver que aquí, bueno, 5,5 de alcohol, 4, y esta, que ya la voy a dejar para el final, porque tiene Feinheim en barrica, es también de 5,5. Por ahí yo he visto Ketel Sour, que se llaman Imperial, Imperial Ketel Sour, yo personalmente considero que no... Personalmente considero que una Imperial Ketel Sour... va en contra un poco de la grasa, ¿cierto?, de la cerveza Ketel Sour, que deberían ser, ahí, je, que deberían ser refrescantes, fáciles de tomar, como para que uno las pueda disfrutar, digamos, en grandes cantidades. Una Imperial Ketel Sour significa que va a tener mucho más alcohol, ¿cierto? Por tanto, uno quizás ya no se va a poder tomar. No se va a poder tomar, quizás, más de una o más de dos. Y podemos ver que claramente son colores distintos. Bueno, a todo esto nosotros ya probamos aquí un video acerca de las Ketelina Sour. Las Ketelina Sour también son... Las Ketelina Sour también son hechas con la técnica de Ketel Sour. Acá al tiro podemos ver una gran diferencia, ¿cierto?, de esta crambuesa, que tiene frambuesa. No sé si alcanzamos a ver, pero salió bastante espuma, igual que la Gosa de Alameda. Y esta tiene un color mucho más intenso. Se ve que tiene, a lo mejor tiene más fruta, o a lo mejor tuvo más tiempo ahí madurando, y por eso se obtuvo, digamos, ese color mucho más profundo. Voy a proceder entonces a probar esta Sour Ale, o crambuesa, de Muster. Se le sirve Muster, se le sirve chilena. Sí, yo aquí al tiro le siento principalmente la frambuesa. Pueden ver que la cerveza es levemente opaca y probablemente viene del trigo, ¿cierto? La Ketel Sour generalmente se hace con algo ahí de trigo. Yo lo primero que le siento aquí es la frambuesa. Yo, bueno, personalmente, en realidad, a veces se me confunde un poco la frambuesa de la frutilla. Son como bien parecidos y obviamente tienen su diferencia el aroma, digamos, de la frutilla con la frambuesa. Pero esta yo diría que como que yo la percibo un poco más como para el lado de la frutilla. No sé por qué. Pero esa es como mi impresión. A mí, entre frutilla y frambuesa, en realidad me gusta más la frambuesa. Por eso menciono que para mí tiene más como pinta de frutilla. Pero como acá no tenemos una guía por la cual guiarnos, voy a proceder entonces de inmediato a probarla porque tengo bastante sed. Así que... Ahí apareció ese láctico, ese perfil láctico, digamos, del lactobacillus. Y la acididad que viene, digamos, del pH, que es más bajo. De ahí viene, ¿cierto?, el tema sour. Y se siente también el dulzor, se siente la frambuesa. Esta cerveza, por lo general, no tiene mucho lúpulo. Tiene quizá un solo tipo de lúpulo y generalmente se utiliza más para el amargor, ¿cierto? Obviamente no se requiere que tenga lúpulo en aroma porque aquí el protagonista es la fruta, ¿cierto? Que se quiere que la fruta resalte y haga un buen equilibrio, ¿cierto?, con este perfil láctico, ¿cierto?, de la kettle sour. Voy a pasar entonces al tiro con la gosé, gosá, con limón de pica, sal de cahuil y tequila. Este estilo gosá sí aparece aquí en la guía PJCP. Así que voy a hacer brevemente aquí su guía PJCP 2015. Voy a proceder a leer acá brevemente. Dice lo siguiente. Impresión en general. Es un estilo histórico, es decir, un estilo que desapareció, pero que después lo revivieron con los registros, digamos, antiguos de la cerveza, todo eso. Todo un submundo, digamos, los historiadores, digamos, de los estilos de cerveza que se dedican a investigar y ver, digamos, y bueno, eso es todo otro tema. Impresión en general. Cerveza de trigo altamente carbonatada, ácida y frutal, con un carácter retengido de sal y cilantro y bajo amargor. Muy refrescante, con sabores vivos y alta atenuación. Nuevamente alta atenuación significa que la levadura entonces consumió, digamos, todo el mosto, todo el azúcar, todas las proteínas, todo lo que se alimenta, ¿cierto? Y de ahí entonces viene esta alta carbonatación y también debería tener como un final un poco más, bastante seco, ¿cierto? Pero que es lo que hace que en el fondo sea bastante refrescante, ¿cierto? Junto con la baja gradación alcohólica. Aroma, dice, ligero a moderado aroma a fruta de caruso. Fruta de caruso son todo lo que es durazno, ligera acidez, un tanto aguda, notable aroma a cilantro, es una característica del estilo gozá, tiene que tener cilantro y tiene que tener sal. Puede tener un característico de aroma a limonada y una intensidad alta, de una intensidad alta o moderada. Un carácter ligero a pan, a levadura como a masa de pan fermentada sin cocinar. La acidez y el cilantro puede provocar una impresión brillante y vivaz. La sal, si es apreciable, puede ser percibida ligeramente como un carácter a brisa marina o solo como frescura general. Veamos si es que aparece ese perfil, ¿cierto? Lo primero que aparece aquí, que son estas frutas de caruso y luego entonces aparece esta ligera acidez. Después aparece el cilantro y la malta, entonces se siente una característica de pan. Esta tiene, además dice que tiene limón de pica, sal de cawil y tequila. Bueno, la sal no la vamos a sentir de aroma, pero sí el limón y el tequila. El tequila, sí, le siento un poco el cilantro, le siento también el limón, pero no le siento mucho tequila. No sé qué onda con el tequila, pero puede que aparezca ahora el sabor. Voy a ir dirigiendo al sabor. Sí, ahí se siente mucho más el cilantro. Se siente mucho más el cilantro y se siente levemente salado. No se siente tan tan salado porque obviamente la gracia es que esté equilibrado, ¿cierto? Toda la acidez con el cilantro y la sal. Aquí, bueno, lo importante, por ejemplo, la gozada y como otras también, ¿qué tal sabe? Por ejemplo, la Berliner Weisse, Caterina Sauer también, es en la parte de la sensación en boca. Dice alta a muy alta cromodotación, efervescente, cuerpo medio ligero a medio pleno. La sal, si es percibida, puede provocar un ligero hormigueo con una cualidad de hacer agua la boca. La levadura y el trigo pueden darle un poco de cuerpo, pero no debería ser una sensación pesada. Yo en realidad no le siento tanto la sal. Se siente como levemente salada, pero no mucho. Yo creo que, al igual que el tequila, tampoco le estoy sintiendo mucho el tequila. Bueno, es un estilo histórico de Alemania. Aquí, bueno, aparece Arte de Historia, no la voy a leer toda aquí ahora, porque probablemente hagamos más adelante un video exclusivo acerca de este estilo gozada, porque el estilo gozada en realidad hasta hace un poco no era tan común, ¿cierto? de toparse con cerveza de este estilo, pero ahora hay muchas cervezas de este estilo, ¿cierto? En parte también por esta técnica que es mucho más común, que son las que del sabor. Y aquí solamente estamos hablando un poco acerca de la técnica del sabor, como el proceso, ¿cierto? Y comprando ahí distintas cervezas. Hasta el momento yo entré en la gozada, que la expectativa quizás era, mi expectativa quizás era un poco alta, tenía yo la expectativa del tequila, y hasta el momento no se cumplió ahí esa expectativa, quería yo ver cómo sentir, digamos, el tequila. Voy a ir a la siguiente cerveza que no sabemos si es que utiliza uno o no, pero ahora cuando lo probemos, si le sentimos ahí algo de lácteo, es muy probable que la cerveza base sea una que del sabor. Sí, aquí yo lo primero que le siento es madera. Madera con algo de vainilla, algo de vainilla y quizás un poquitito, una pequeña nota de coco puede ser, nos dice qué tipo de barrica utilizaron, porque dependiendo del tipo de barrica también, es el tipo de perfil, por ejemplo, generalmente se siente mucho más el perfil a coco, en la barrica de roble americano. Pero en este caso, claro, se siente principalmente lo primero que siente la barrica, y luego entonces aparece aquí una fruta, tiene como pinta de ser como más para el lado de, como guinda, como ese tipo de, como algún tipo de berries, ¿cierto? Como guinda, arándano también puede ser, tiene como ese perfil, si se fijan son como frutas más oscuras, ¿cierto? Sí, esta tiene una acidez mucho más, tiene una acidez mucho más potente, si llega a sentir aquí atrás, al final aquí de la lengua, queda uno así como, casi como un vino, un vino que tiene muchos taninos, ¿cierto? Generalmente se sienta al tiro como una sequía, ¿cierto? En la lengua. Ese mismo perfil tiene esta cerveza. Sí, yo le siento, le siento también este perfil láctico. Yo le siento el perfil láctico, además de la barrica, además de la fruta. Obviamente no tiene casi nada de lúpulo, como estas tres, bueno, estas tres cervezas, el poco lúpulo que tiene, el lúpulo de amargor, solamente como para darle ahí un equilibrio, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso a la fruta, ¿cierto? En este caso al perfil de la fruta de carozo, ¿cierto? Para hacer una cerveza más equilibrada, más redonda. Y aquí en este caso también, ¿cierto? Aquí está bastante bien integrada, digamos ahí la barrica con la fruta, y con esta acidez, yo diría, yo subo mi apuesta, yo originalmente había dicho, no sé si lo alcanzo a decir o no, pero por lo menos lo pensé, dije 95%, 90% de seguridad que es una Ketel Sour, y ahora yo subo mi apuesta a un 99%, porque creo que queda ahí todavía quizá un 1% puede que no sea una Ketel Sour, pero sí o claramente es una cerveza mucho más distinta, pero no es una cerveza de fermentación salvaje, o sea, no tiene ningún perfil, por ejemplo, de esta levadura salvaje, no sé, por ejemplo, como el Bretano Mises, etcétera, etcétera, sino que es una Sour, simplemente, muy probablemente, cierto, una Ketel Sour, añejada, bueno, que agregaron fruta, cierto, y después la fermentaron, cierto, bueno, la fermentaron y después la añejaron en una barrica, nos dice, nos dicen cuál, qué tipo de barrica, voy a leer aquí brevemente, ingredientes, agua, malta, cranberries, lúpulos, levadura y lactosa, lactosa, interesante que le hayan agregado lactosa, porque lactosa es un azúcar no fermentable, y que se utiliza más que nada, por ejemplo, no sé, en la cerveza Stout, para hacer que tengan quizá un poco más de cuerpo, y también dulzor, tuve que buscar lo que era cranberries, y efectivamente cranberries son arándanos, que es lo que yo dije, que era como en realidad lo se percibía, y bueno, yo no sé si valdrá la pena averiguar, si es que esta también es una quinta del sabor, tal como mencioné, yo creo que sí, voy a hacer una última ronda, solamente para dar mi predicto, así como cuál de las tres, no comparar las entre ellas, sino que simplemente como cerveza en general, es la que a mí más me gustó, esta yo diría de las tres, cranbuesa es como la menos sour, es como la más, es como una sour entre comillas, como una sour light, se podría decir, sí, esta es un poco más ácida, que la cranbuesa, pero yo, yo me siento un poco decepcionado, porque no la encuentro el tequila, puede que tenga tequila, puede que, que tenga a lo mejor un tequila, que, bueno, yo no conozco mucho tequila, pero sí, una vez estuve en, una vez en una cata de tequilas, y de hecho está en un video aquí en el canal, voy a dejarlo linkeado, aprovechando que esto tiene aquí tequila, esta cerveza, sería interesante saber qué tipo de tequila, o sea, claro, qué tipo de tequila tiene, o cuál es el tequila que tiene, ¿cierto? Porque yo en realidad no le siento, no le siento mucho tequila, pero, se siente el cilantro, se siente la sal, el limón, y es un poco más ácida, entonces que, bueno, sí, es un poco más ácida que la grambuesa, y esta, esta es la más ácida, de las tres, y de hecho, es una ácida bastante pronunciada, es decir, para alguien que no está acostumbrado a la cerveza sour, yo creo que sería la menos indicada, como su primera cerveza sour, por ejemplo, bueno, nosotros, para los que han seguido, ruta cervecera, nosotros tenemos un episodio de cerveza sour, sour, digamos, todo tipo de cerveza sour, probamos también una cerveza sour, probamos también una cerveza sour de Bélgica, voy a dejar linkado ese video, y yo creo que esa tiene como ese perfil, la barrica, el arándano, y esta acidez, hacen que, que se perciba, digamos, una cerveza bastante distinta, es como, yo creo que no, 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 claro, la cerveza base, muy probablemente, sea una de las que del sabor, pero obviamente, es distinta a, a estas otras dos, pero aún así, a mí me, me gustó bastante, es como, tiene como un, un toque, así como para el, para el, es como, es como si fuera como una especie, como el Grey Pale, porque se siente bastante, se siente bien agradable, digamos, la rándano, y bueno, no es tan alcohólica la cerveza, pero aún así, tiene como un perfil, como para el lado, como de un vino, como si fuera una, Grey Pale, quizás, y, pero sí, está interesante, pero sigue siendo, bueno, según yo, ya lo he dicho ya varias veces, estoy casi convencido, de que es una de que del sabor, y si, si yo haría un, un ranking, de cerveza sabor, yo haría lo siguiente, voy a dejar, no es que la saque el ranking, esa, pero, mmm, para mí, esto sería mi, mi, mi ranking, porque, cerveza sour, para mí, bueno, tiene que ser una cerveza, refrescante, cierto, para el verano, fácil de tomar, sobre todo, si no aquí es el sour, cierto, y ahí yo creo que cumple muy bien, crambuesa, y de hecho, yo recomiendo quizás, para alguien que no, no ha probado antes, este tipo de cerveza, sour, mmm, así como, sour, eh, introductorias, cierto, quizás podría partir con algo, como una, como una crambuesa, porque, se le siente harto la fruta, se siente, está así de láctica, pero no llega a ser, como, tan, 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 tan potente, después, para mí, en segundo lugar, estaría la, Jardín Fractal, que yo creo que está bien, el nombre, porque en realidad, es como, tiene como, varias dimensiones, cierto, uno, uno, como un, un fractal, no sé si alguien, bueno, no sé si conoce los fractales, pero uno, a medida que se acerca, es como una, una fórmula matemática, que, que, se utiliza para hacer dibujos, cierto, se usan como dibujos, que, que a medida que uno se acerca, uno, cada vez que se acerca, al, al, al fractal, cierto, aparece otro dibujo, y otro dibujo, y así, entonces, está bastante interesante, en ese sentido, yo creo que se cumple la, la expectativa, de hecho, yo diría que, que sobrepasa un poco, mi expectativa, esta cerveza de, Jardín Fractal, porque, se le siente harto la fruta, se le siente harto la barrica, y tiene, y tiene también harto acidez, pero, no es una cerveza, para tomar, en, en, grandes cantidades, como uno podría decir, por ejemplo, en verano, en verano, uno, podría tomarse, por ejemplo, una Kittel Sauer, no sé, una Berliner Weisse, por ejemplo, o una Kittel Sauer, o una Gossá, quizá, pues, se puede tomar, no sé, por dos, tres choc, fácilmente, entonces, son cervezas que, que, por lo menos, para mí, yo las percibo de, de esa forma, digamos, son cervezas que uno debería poder tomar, entonces, dos o tres, sin ningún problema, y disfrutar, la cierto, para el calor, por ese motivo, yo la dejaría, esta en segundo lugar, porque, en realidad, está súper interesante, tiene todas estas dimensiones, tiene todo esto que, que ofrecen, entonces, los, los fractales, que unos, a medida que se acerca, aparecen más cosas, eh, pero un poco, quizá, no, no, no para alguien, principiante, entre comillas, la cerveza sabor, ¿cierto? Pero, está muy, muy buena, y, y yo dejaría, en último lugar, la gozar, solamente, porque, no, la expectativa, yo tenía del tequila, no, no se cumplió, pues, yo creo que es una buena cerveza, solamente, que, que a mí, personalmente, me, me decepcionó, con el tema del tequila, bueno, una última probada, sí, puede ser que, puede ser que el tequila, con el limón, el tequila, a lo mejor, con el limón, pasa demasiado fácil, ¿cierto? Que, que de hecho, por eso también, típicamente, no sé si, eh, alguien ha tomado shots, de tequila, con, con sal y limón, ¿cierto? que es para que pase más fácil, digamos, el tequila, pero eso es cuando, se toma un, entre comillas, un mal tequila, ¿cierto? Los tequilas, tres comillas, de mejor calidad, en realidad, uno los puede tomar así, solo, sin ningún problema, son súper agradables, yo tengo, por ahí, un par de tequilas, Don Julio, que, que de vez en cuando, lo, lo tomo ahí, como, como bajativo, pero bueno, ese entonces fue, ese entonces fue el video, acerca de la cerveza, que es el sabor, aprovechen de, de suscribirse, comentar, darle like al video, seguiremos haciendo más videos, de este tipo, ya sea de, de estilo específico, o en este caso, por ejemplo, de una, eh, técnica de elaboración, de cervezas base, que se utilizan para, diferentes tipos de, de cerveza, que son similares, entre ellas, pero que obviamente, cada una, eh, tiene su propia, eh, particularidad, y, eh, nos vemos entonces, en un próximo video, de, ruta cervecera.com.